¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno pues el día de hoy les traigo una nueva video reacción de la nueva canción de Hayley Williams que se llama Roses Lotus Violet Iris, algo así que la acaba de sacar hace muy poquito así que les vamos a ver qué onda con esta nueva canción que vi un comunicado de ella que iba a sacar todas las canciones pero con eso del coronavirus que las iba a sacar una por una para que estuviera la gente esperando como que matando el tiempo así mientras se hace la cuarentena entonces pues vamos a escuchar la primera que subió ahorita ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! Se te hace sentir algo bien raro ¡El grito! Roses, 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 roses Roses, 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 roses So no concern for colors of a violin ¡Guau! ¡Qué buena rola Dios! Lotus, 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 lotus Lotus, 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 lotus Hopes, it won't spark in me in your iris ¡Guau! ¡Qué buena rola! No, no, no se mamó Tiene que terminar en violines Bien chelo Si terminó ¡Guau! ¡Qué buena rola! ¡No mames! ¡Me gustó un chingo! ¡Vergas! ¡Qué buena rola en serio! ¡Guau! ¡No manches! ¡Ese sintió bien extraño! ¡Pinche rola está súper chida! ¡Vergas! Bueno chicos, a ustedes díganme en los comentarios ¿Qué les pareció esta nueva canción de Hayley Williams Que se llama Roses, lotus, violet and iris ¡Guau! A mí me gustó mucho la verdad ¡Qué chida canción! Bueno chicos, espero que les haya gustado Esto es todo por hoy Y si les gustó denle manita arriba Y suscríbanse al canal Y también activen la campanita Para que les llegue notificación cada vez que subo un nuevo video Así que nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Gracias!